Todo eso es muy difícil de hacer, especialmente el deslizamiento. ¡Dios mío! Tomen nota, así es como seduce a los hombres. Eso no se ve nada bien. Oh, la patada bicicleta. La forma en que su cuerpo está inclinado hacia atrás, eso no es realista. Vamos a ver cómo yo lo hice, a ver cómo me sale. ¡Saludos! Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Los Expertos Demuestran. Me llamo Gemma Nguyen, soy 7 veces campeona del mundo de karate deportivo, también soy actriz y doble de acción. Hola a todos, mi nombre es Noah Fleider, soy actor, he estado haciendo artes marciales toda mi vida y estoy emocionado de estar aquí con Gemma. Hoy vamos a ver algunos movimientos de Mortal Kombat. Sabemos que sus expectativas son muy altas, así que estamos muy emocionados por probar estos desafiantes movimientos. ¡Allí vamos! Empezaron desde cero con todo. Aquí tienen un gainer, un backflip. Oh, bueno, está bien. Esto realmente marcó el nivel. Entendí que tenía que estar preparada para esto. ¡Diablos! Eso fue bueno, Gemma. Eso lo logré la primera. Tu cabeza está a punto de golpear el suelo, pero no, tu pie llegó antes. Lo lograste, mira eso, estás a pocos centímetros del suelo. Si bien lo he hecho muchas veces, todavía me pongo un poco nerviosa al hacerlo. Por suerte tengo dos cheetos en lugar de piernas, así que no tuve que hacer mucho. Me gusta esta porque es como muy callejera. Yo lo llamo boxeo sucio porque es realmente agresivo. No es técnicamente profesional, pero tiene una energía y un estilo increíble. Cuando lo hicimos estaba realmente exhausto a mitad del día porque hicimos las escenas durante casi tres horas y media seguidas y lo más difícil para mí no fueron los golpes, sino el juego de piernas. Sí, recuerdo que tuviste que tomarte un momento como para entenderlo. Luego de haberlo logrado, me pareció divertido, pero aprenderlo sobre la marcha es bastante incómodo. Golpe, golpe, uno, dos, tres, boom. Qué prolijo. Haces ese movimiento muy bien. Quizás podría haberlo hecho mejor. Siempre nos sentimos así al vernos, me parece. Pero ya sabes, no está mal para intentarlo por primera vez. Y este es Frost. Cada vez que veo algún movimiento demasiado extraño, lo primero que digo es, oh sí, esto es para que lo haga Gemma. Yo no puedo hacerlo, pero Gemma sí puede. Ni siquiera discutimos sobre eso, sí. Lo logré a la primera. En una toma. En una toma. Porque Gemma es una campeona. Me gustaría haberlo hecho un poco más vertical al final. Quizás hice demasiada patada de gancho recta en lugar de hacerlo por encima. La parte extraña de esta patada es que es una mezcla de este movimiento, el cual nunca se entrena. Nunca he hecho eso antes en mi vida. Y menos para hacer una patada por detrás. Creo que este es uno de esos movimientos que cuando lo ven dicen, no ha... Sí. Una vez que lo analizamos, vimos que era una patada cheat 720. Sí, una cheat 720, para aquellos que no sepan, es cuando pisas con la pierna derecha y esa pisada técnicamente cuenta como parte de la rotación. Logrando así un giro de 180 grados. Luego completas los 540 grados en el aire. Y en esa última rotación lanzas una patada de gancho y la haces de nuevo hacia atrás para lograr una rotación de 720 grados. Hachazo, patada, puñetazo, 720. Bien. Creo que podría haberlo hecho mejor. Fuji, dios del viento, alias Airbender. Me encanta ese avatar. Déjenme recrear el avatar del último Airbender. Sí. Los cambios de nivel en este juego son geniales. Espera, ¿con quién está luchando? ¿Quién es este Conan el Bárbaro? Porque quiero recrearlo a él la próxima vez. Quiero ser él. Vamos a ver cómo recreo esto. Ahí está Johnny asegurándose de que lo haga correctamente. Porque ella hace más como una postura de Tai. Una postura de Muay Tai, sí. Ahí lo tienes. ¡Qué diablos! ¿Alguna vez usarías eso en la vida real? La respuesta es solo si has bebido. Ya sabes la respuesta, Gemma. Al estilo de maestro borracho. Sí, solo si has bebido. Ahí está. Un 540 es cuando tu pierna hace como un limpia parabrisas. Supongo que podría decirlo así. Pero en un golpe lateral, tu pierna debe ir hacia atrás. La verdad es que yo no hice eso. Pero aún así se vio muy bien, estoy segura. Es más como una patada floja. Una patada floja. Primero pongo mi pierna así, luego mi cuerpo así y hago una voltereta. Yo solo quería patear más rápido, solo eso. Pero no deberías patear más rápido. En realidad tienes que ir más despacio para... No me digas lo que tengo que hacer, Gemma. Yo te diré qué hacer con tu vida. Oh, esto fue un reto. Él hace una rodilla voladora, pero a la vez prepara una especie de golpe como de Superman. Es un poco incómodo de hacer eso mientras estás en el aire, haciendo eso con tu rodilla. La verdad es que no le presté atención a Jack. Solo miré a los dinosaurios. Perdón. Perdón. Ahora sí estoy prestando atención. La estoy viendo a Gemma. Bien hecho. Me imagino que le debes hacer eso a cualquiera en el club. Si te tocan el trasero, tú les haces... Ah, ah, pum. Creo que si lo practicara, quedaría bastante mejor, pero... Eso aplica a todo lo que acabamos de hacer. Es que muchos de estos movimientos se hicieron como... Oye, vamos a probar uno o dos veces y listo. No los expertos entrenan los movimientos. Esta fue muy divertida de hacer, pero tuvimos que ralentizarla mucho. Wow, ese abanico es tan grande como yo. No me jodas. Yo realmente quería hacer esto con el abanico, porque así es el primer movimiento que ella hace. Y se ve más genial, pero luego su movimiento final es un touchdown race. Y yo hice un race regular porque pensé que se vería más dinámico. Bueno, veamos cómo lo hago. Sí. Mira esa media sonrisa. Estás tan orgullosa de ti misma. Te ves tan satisfecha. Me salí de personaje. ¿Sabes la cara que pones cuando logras algo difícil que te propones? Así es como me sentí. Me sentía realizada. Me esforcé mucho en ese y estaba como, voy a conseguirlo. Entonces lo hice y me salí del personaje. Y ahí la vemos sonriendo. Kung Lao. Oh, sí, baby. Aquí estoy. Disfrutaste mucho hacer ese personaje con sombrero. Creo que le agregué ese movimiento también, ese deslizamiento con el sombrero. Sí, lo hiciste. Estás tipo, ¿cómo lo te va? Tira el sombrero. Tráelo de vuelta. Deslízalo. Sí. Simplemente rellené el espacio. Muchos me dirán, pero eran cinco golpes. Y yo solo diré, bueno, yo ni pude contar. Solo lancé los golpes que pude como para que se viera genial. Sí. ¿Podemos contar cuántos golpes hice? Tres, cuatro, cinco. Cinco, chicos, sí. Realmente hice cinco. Estoy orgulloso de haberlo hecho. Buen trabajo, Noah. Excepto que no hice una bonita sonrisa al final como Gemma. Vamos al siguiente. Milina. Tiene una postura tan extraña. Oh, sí, hace una de esas cosas como al revés. Sí. Y seguramente pensaste que como un extraño movimiento acrobático. Gemma, te toca a ti. Odio esta pose. Es como que primero las tetas. ¿Alguna vez has usado eso en una lucha real? ¿Nunca? No, a veces no lo logras y entonces te quedarías como haciendo unos movimientos raros. No, no se trata de lograrlo, sino de qué pasaría si lo lograra. Sabemos que no logramos caer bien al dar esas vueltas, pero ¿y si lo hiciéramos? Sería como, mira lo que puedo hacer. ¿Qué? Oh, la patada de la bicicleta. Esta fue otra de esas donde yo quedé como, oh, dice Noah por todas partes. Lo máximo que he hecho es cinco en el aire. Eso es mi récord. Cuando estamos pimpados. Como en mi mejor día. Sí, cuando me siento muy bien. Esa posición de los pies. La forma en que su cuerpo está inclinado hacia atrás, no es nada realista hacerlo así. Ahora verán como yo lo hice. No prestemos atención a cuántas patadas hago. Si no solo veamos como Ted sujeta las almohadillas. Es tan sexy. Yo te he sostenido las almohadillas. Es difícil, ¿verdad? Es intimidante que esas piernas vengan hacia ti. ¡Uhú! Solo ves los pies. Eso es un hombre de verdad. Teddy lo soporta muy bien. Muy coordinado. Mira lo alto que llegas. Sí, traté de hacer cinco y quedé como... Buen trabajo. Oh, buen trabajo, Teddy. Mándenle un mensaje a su Instagram. Oh, Dios mío. Rambo. Rambo. Yo hice Rambo la última vez. Pensé que sería divertido que Gemma hiciera Rambo esta vez. Gembo. Gembo. Un corte aquí y luego... Doble patada frontal suicida. Me recuerda a una patada lateral con salto porque ambas piernas están extendidas. Oh, sí, sí. Mira ese culo cómo se mueve. ¿Por qué estabas viendo a tu trasero? ¿Cómo es que cómo podrías no...? Aparte con esa camiseta rosa parezco Jigglypuff. Es un videojuego así que pueden levantarse muy rápido. Exacto. Para mí es un poco incómodo, pero lo hice. Shane Sang. Oh, Dios mío. No recordaba esto. Todo fue muy incómodo de lograr. Especialmente el deslizaje. Estábamos en colchonetas, así que no podíamos lograr el mismo deslizaje. Supongo que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué palabra utilizaste? ¿Deslizaje? Quería que fuera lo más preciso posible, así que hice que el deslizaje funcionara lo mejor que pude. Solo necesitabas más deslizamiento. Oh, sí, deslizamiento, no deslizaje. Deslizaje. Deslizándome, deslizándome. Te incluso movió la cámara contigo. Es divertidísimo. Oh, Dios mío. Así es como se consigue un hombre. Eso no se ve nada bien. Mira tu cara, qué feliz estás. Te ves tan feliz. Espero que hayan disfrutado esto, porque lo hice por ustedes. Es muy gracioso. Este fue realmente sencillo. Nunca haría un movimiento de rodilla así. Sí. Para generar energía ni nada de eso, pero está bien, es solo una cuestión de estilo. Es algo diferente. Fusión. Eso es literalmente lo que pienso cada vez que hago así. Totalmente. Boom, boom, boom. Listo. Bien. Me encanta que terminemos con esta. Literalmente hace un ataque con su culo. ¿Alguna vez vas a tu casa y le dices a tu novio, mira lo que aprendí hoy en el trabajo? Mira lo que puedo hacer. Si te fijas, ella se desplaza hacia adelante en esa posición. Así que tuve que intentar tomar impulso hacia atrás mientras lo hacía. Le pusiste mucho esfuerzo a tu ataque de culo. Sí, lo intenté en serio, chicos. ¡Allí vamos! Oh, Dios mío, me veo tan... Bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Estuvo increíble. Amigo, esa nena tiene trasero. Oh, no. Un ataque de nena con trasero. ¡Uh! Sí. ¡Bravo! La pasamos muy bien recreando todas estas escenas de Mortal Kombat 11. Esta vez fue bien difícil. Han sido unos cuantos movimientos desafiantes. Casi pudimos ejecutar el 99% de todo lo que nos dieron. Estoy contento por eso, pero veamos qué pasa la próxima vez. Si disfrutan de estos videos, no dejen de suscribirse a Gameology en español, dar like, compartir y comentar. Hasta la próxima. Mi madre no ve estas cosas. Deberías enviarle el enlace a ver qué opina. Ella me diría, Avergüenzas a nuestra familia. Nos deshonras a todos. Los padres asiáticos son los mejores. No les importa un carajo. Es verdad. La verdad que no.